Yo soy la luz del mundo, el que roba... 20 de febrero, sábado de la Semana de Ceniza, el Evangelio en la Juárez, dice San Lucas capítulo 5, versículo 29, Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, Leví o Mateo, ofrece Jesús un banquete. Están invitados los descreídos y los pecadores. Jesús está feliz, pero los fariseos murmuran, come y bebe con publicanos y pecadores. La lección de Jesús no se hace esperar. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se convierte. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Hoy nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud para con los demás. ¿La de Jesús, que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene, o la de los fariseos, que satisfechos de sí mismos, juzgan y condenan duramente a los demás? Ojalá que seamos restauradores de casas en ruinas. Dirijamos palabras amables. Tendamos la mano al que lo necesite. Perdonemos y curemos al enfermo. Es un buen campo en el que trabajar esta cuaresma. Haremos bien en pedirle al Señor. Señor, enséñame tus caminos.